El ciclo de obras breves microteatro tendrá una nutrida programación hasta fin de mes y además definió los ejes temáticos, junto a los nuevos espectáculos para enero y febrero. Entre los numerosos elencos para el verano están Marcos Carnevale, Corina Fiorillo, María Leal, Gustavo Garzón, Hernán Castiari, Romina Ricci, Fito Páez y Milita Bora, entre muchos otros. Milita Bora, la cantante protagonizará una obra breve dirigida por Romina Ricci. Foto, archivo además de la duración, 15 minutos máximo, los espectáculos deben cumplir otras condiciones, agruparse alrededor de un tema, la amistad, el dinero, etc. Se convoca a 15 espectadores por función y se realizan varias presentaciones de la misma obra por noche, microteatro. Actores muy cerca de los espectadores, sin una frontera nítida. Foto, archivo y cómo se programan 5 o más funciones al mismo tiempo, el público circula entre las salas, ya que es posible sacar entradas para ver un espectáculo o paquetes por 3 o más. En síntesis, microteatro plantea algo rápido, liviano, para atenciones dispersas con cerveza artesanal y propuesta gastronómica como acompañamiento opcional a las funciones, la zona con las propuestas gastronómicas de microteatro. Foto, archivo, archivo, etc. Foto, archivo, newsletters, clarín de lunes a viernes por la tarde. Con esa fórmula el ciclo que comenzó en España, en 2009, logró instalarse y fue replicado por varios países. En Buenos Aires se realiza desde 2017 y desde entonces pasaron elencos y propuestas de todo tipo, desde monólogos, adaptaciones de clásicos, comedias, dramas, incluso, existe una versión para el público infantil durante las vacaciones de invierno. Microteatro, las salas miden 15 metros cuadrados y los actores hacen hasta 6 veces la misma obra por noche muy cerca de la gente. Foto, archivo, las últimas funciones de diciembre. Este mes tiene como eje temático la amistad y en la grilla se podrán ver hasta fin de mes, entre otras que Date conmigo, Lucas, el debut de Marcos Carnevale en microteatro. El autor y director de cine y televisión, se basó en el cuento homónimo de Hernán Castiari para su primera experiencia en este formato. Hernán Castiari, autor del relato que dirige Marcos Carnevale. Foto, Martín Boneto y detalla su experiencia. El primer desafío que tuve fue cómo contar una historia que conformara la estructura en tres actos para que el espectador vea, en sólo 15 minutos, el desarrollo de una. Historia con principio, nudo y final explica Carnevale, otro desafío de la apuesta es que la cuarta pared, separación entre público y elencos, prácticamente no existe porque el espectador está excesivamente cerca de los actores. Sin embargo, todas estas limitaciones son estímulos para la creación. Después de mi primera obra, se me ocurrieron varias ideas más. Marcos Carnevale debuta en microteatro como director teatral. Foto, David Fernández también en diciembre participa la directora Corina Fiorillo, hace de oro en 2016 con la obra Completamente Amigos. Y Gabo Correa protagoniza Argentina Campeón Rusia 2018, de Maximiliano Sarramone. Enero y febrero el año próximo tendrá varios estrenos importantes. El tema que agrupará las obras durante enero será por una noche. Y en torno a esa frase confluirán los espectáculos. Romina Ricci dirigirá No, con la actuación de Milita Bora y música de Fito Paez. La protagonista de esta obra recibe la visita de su expareja, en forma de fantasma y a partir de ese momento debe tomar una serie de decisiones. También en el primer mes del año Jimena Anganucci protagonizará Tropical, una obra de Rafael Albizua. Y Patricio Abadí dirigirá la interpretación de los sueños. Abadí explica que el ciclo le permite al espectador el encuentro con algún tipo de tratamiento estético en relación a la palabra o bien algún procedimiento creativo de dirección. El espectador de hoy está más estimulado. Parece sencillo hacer algo de 15 minutos pero esto demanda formación, experiencia y trabajo. No es suficiente ser famoso o gracioso para escribir y dirigir una obra de teatro, concluye. La interpretación de los sueños. La obra de Patricio Abadí, que protagoniza, junto a Carolina Babich. Foto, prensa, microteatro, Tamara Garzón abrirá 2019. Primero como protagonista de La sal de tu piel y luego, durante febrero, debutará como autora con Delia. La dirección será de Gustavo Garzón, su padre, quien señala, Estoy emocionado con la experiencia, es su primera obra. Tamara Garzón. Debuta como autora en un espectáculo dirigido por su padre, el actor Gustavo Garzón. Y agrega a Garzón, me gusta la idea general del ciclo, obras cortas, impacto inmediato y espectadores circulando. Todo eso lo hace novedoso y atractivo, y hace tiempo tenía ganas de experimentarlo. También en el segundo mes del año próximo, María Leal y Mariela Asensio protagonizarán una obra, con título a definir, que dirigirá Paola Lutini. Habrá muchos espectáculos más, basta mirar la grilla en la página de Microteatro, donde y cuando Microteatro Buenos Aires queda en Serrano 1139. Las obras del ciclo se reparten en dos sesiones. La sesión central de diciembre a febrero tendrá funciones de miércoles a domingo, a las 20,30. Y la llamada, sesión, golfa, será los jueves y viernes desde las 22,45, entradas por una obra 100 dólares. Combo por dos obras, 180 dólares y por tres, 280 dólares.